Comisión. Ok, ya se está transmitiendo. Voy entonces a dar acceso aquí a la sala para no retrasar más la actividad. Vamos a esperar aquí unos 3-4 minutos mientras se van uniendo las personas. Ok, vamos a esperar aquí un par de minuticos más. Mientras le damos la bienvenida. Vamos a deshabilitar aquí la sala de espera. Ya se están uniendo las personas. Ok, estamos en vivo en YouTube también a través del canal de SportalSoup. Les damos la bienvenida a las personas que se están uniendo en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Vamos a esperar un par de minuticos más aquí. Para dar tiempo a que se terminen de unir. Pueden ahí escribir en el chat si quieren, si se oye bien, si me oyen bien a mí, para entonces darle la bienvenida a nuestro... a esta actividad que vamos a hacer el día de hoy. Saludamos aquí a las personas que se están uniendo. Saludamos aquí a las personas que se están uniendo en el día de hoy. Juan, Mariana, Uruguay, profesor Santana, desde aquí es de Maracay, Venezuela. Estefanía Asnes, desde Argentina. Virginia, también desde Argentina. Juan Ramírez, un compañero venezolano que está trabajando en Chile también. Profesor Ariel Canelón, que está a cumpleaños hoy desde Perú. Saludos. Virginia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir dando inicio para no retrasar más esta actividad del día de hoy. Formalmente, las 12 y 5. Bueno, les saludo. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Miguel Cedeño. Les saludo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Soy el director de EsportSub y EsportalSub, una organización dedicada a la promoción y difusión de las actividades subacuáticas. Y en esta oportunidad, pues, aprovechando esta capacitación que estamos realizando para la formación de entrenadores de natación con aletas, en convenio con la organización Inca de Caracas, el Instituto Inca de Caracas, representado aquí por su coordinador de formación, el profesor Roberto Muñoz. Hemos decidido realizar esta actividad como parte, pues, de la formación de estos futuros entrenadores de natación con aletas, y también a los compañeros de América, sobre todo, que ya se han venido formando, que ya se han capacitado también en otras ediciones y en nuestros cursos también de formación de entrenadores y monitores de natación con aletas de EsportSub, en los cuales siempre han contado con el aval de diferentes federaciones de actividades subacuáticas, entre las cuales está la Federación de Argentina, la Federación de Chile, la Federación Colombiana, la Federación Venezolana. Y lo que queremos con este encuentro, pues, es seguir difundiendo un poco más la disciplina de la natación con aletas, en este caso, las actividades subacuáticas en general, pero en particular en la natación con aletas, y darle la importancia que tiene este deporte y el rol que tiene el entrenador de esta disciplina y de todo el ámbito de trabajo y de desarrollo en el que nos podemos desempeñar, tanto en sus diferentes categorías de edades, como en los ámbitos en los cuales este deporte ya está a nivel competitivo, a nivel continental, a nivel mundial, cuáles son las proyecciones que se tienen con esta disciplina desde América y en el mundo. Y bueno, para eso contamos entonces con el presidente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en la zona de América y presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, nuestro amigo William Peña, antes de darte la palabra William, también pues entonces quiero nuevamente agradecer y darle la bienvenida al profesor Roberto Muñoz del Instituto Inca de Caracas también, por facilitar esta capacitación, este encuentro, al final nos va a dar unas palabras de despedida. Pero entonces bueno, le damos la palabra a William para que dé su saludo inicial, él va a compartir con nosotros un video de promoción de las actividades subacuáticas que tiene la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas y luego entonces vamos a entrar ya en materia con este conversatorio que va a durar aproximadamente unos 30 minutos para luego dar paso a sus preguntas y respuestas de tanto los que estén conectados acá en la sala de Zoom como los que estén por la transmisión a través del canal de YouTube que voy a estar revisando por allí las preguntas que tengan para nuestro ponente. Saludos, William. Miguel, muy buenos días a todos los participantes, a la Universidad Inca, pues para mí es muy agradable estar aquí en otra posición que me gusta muchísimo más y es la de ser entrenador. Antes de iniciar quiero compartir con ustedes nuestro video institucional de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Miguel, muchísimas gracias por permitirme esta presentación y ya, bueno, cuando tú gustes podemos iniciar. Ok, gracias, William. Si quieres comparte entonces, tienes la presentación allí, comparte para entonces yo hacer tu presentación formal, dar los contenidos que vamos a desarrollar y entonces empieces ya tú con el desarrollo, pues, de esta actividad del día de hoy. Ahí ya la estamos viendo, Miguel. Sí, perfecto. Está tapado ahí el título arriba, no sé si tienes alguna ventanita por ahí abierta. que está tapando allí la... Ok, o si quieres, bueno, no importa, déjalo allí, no importa. Tapamos un poquito los logos allá abajo. Bueno, nuestro ponente el día de hoy, como ya lo comentaba, señor William Orlando Peña, que tiene una trayectoria, pues, de más de 30 años en las actividades subacuáticas. Principalmente hoy en día se desempeña como dirigente, siendo presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas desde el 2015 hasta la fecha. Es el presidente actualmente también de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en la zona de América desde el año 2016. Miembro del Comité Ejecutivo del Buró de los Directores de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas desde el año 2017. Y, pues, tiene una trayectoria también como entrenador desde el año 1990. Es entrenador de natación con aletas. Fue entrenador de las selecciones de Colombia desde los años 96 al 2012. Luego se dedicó más a la dirigencia. Profesional en entrenamiento deportivo. Realizó su certificación como entrenador de natación con aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en el Congreso que se realizó el año pasado. Y ha sido deportista también, obviamente, de toda esta experiencia como dirigente y como entrenador. También la ha alimentado, pues, con su trayectoria como deportista en las modalidades de natación con aletas y rugby subacuático desde el año 94 hasta el año 2000. Y fue atleta deportista de la Selección Colombia de natación con aletas entre los años 1988 y 1992. ¿Les avanzamos allí, William? Para entonces dar un poco la reseña de los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre las regulaciones y los procesos en la natación con aletas en sus diferentes categorías. ¿Cuáles son los campeonatos de natación con aletas que se organizan y se realizan a nivel mundial? ¿Cuál es el contexto que tiene la natación con aletas hoy día en América desde lo que se ha hecho históricamente y sobre todo los campeonatos mundiales que hemos tenido y los eventos que vienen para el continente en los próximos años? ¿Cuál es el rol del entrenador de natación con aletas en América para luego entonces dar paso a sus preguntas y respuestas? Así que bueno, William, ya todo tuyo al auditorio. Quedamos contigo para que nos des entonces esta presentación. Miguel, muchas gracias. Nuevamente, un agradecimiento muy especial a todos aquellos que se hacen presentes. Como le decía al comienzo, qué rico que me inviten también como entrenador porque aparte de ser uno de dirigente deportiva yo llevo en el corazón el ser entrenador. No lo he dejado de ser así sea directivo y pues el transcurrir del tiempo me ha podido permitir hacer estas dos labores que de juntas me siento muy orgulloso y pues qué rico poder compartir y sobre todo con personas que conozco que están asistiendo en este momento. Bueno, nosotros en la natación con aletas siempre hemos tratado de ir mejorando en el continente de una forma muy pausada pero como muy segura y eso nos ha permitido que en el entorno mundial América haya empezado a conocerse muchísimo más y hoy en el tema como Colombia es uno de los países que siempre es muy participativo en el resultado y nosotros hacemos parte de la fiesta internacional en los eventos mundiales ya sean juveniles, mayores que hoy en día nos mantienen en un alto nivel y ese nivel competitivo que nos ha llevado pues nos ha permitido brindarle a América la posibilidad de compartir los conocimientos a través de varios de nuestros entrenadores a través de las competencias que hacemos en América y que eso ha generado no sólo el tema deportivo sino también el académico como también en el tema de juzgamiento entonces en América lo que hemos hecho es traer lo que hemos traído de conocimientos a nivel internacional para brindarlos en América y esos conocimientos digamos que hemos tenido deportistas muy destacados por ejemplo en México como Salvador Vadillo que es uno de los deportistas destacados de América y que le reconocemos su labor y en Perú hemos tenido algunos deportistas también que han sobresalido pero sobre todo es el contexto general en el cual nos hemos involucrado a nivel internacional para que mejore América América ha venido mejorando de una forma lo decía muy lenta pero creo que hoy estamos más seguros y hemos estado más seguros precisamente por los procesos que hemos querido a través de las federaciones estar fortaleciendo el entrenador en América pues digamos que las bases no han sido las que quisiéramos tener solidez para que mejoren muchísimo más pero consideramos desde Semasa América que en la parte directiva lo que hemos tratado de hacer con Colombia es brindar los mayores conocimientos para que estos entrenadores se fortalezcan en estos aspectos y esto lo hemos venido haciendo a través de capacitaciones en algunos países nos han pedido que asista al entrenador de los que nosotros tenemos como figuras nacionales e internacionales para que enseñen un poco más estos procesos y estamos abiertos precisamente para eso nosotros siempre hemos considerado que el entrenador en América es muy importante porque es el que nos va a llevar al mejor resultado a nivel internacional y esos resultados tenemos que compartirlos los los conocimientos disculpa al vivo cerca al aeropuerto esos conocimientos William disculpa que te interrumpa está un poquito bajo tu audio no sé si puedes acercarte un poquito más aquí me dices por fa si así me escuchas ahí me escuchas mejor si yo escucho bien allí si lo que pasa es que de repente hay personas que no tienen no tienen auriculares ok entonces mejor en este tema de los entrenadores en América es muy importante la formación y como nos formamos algunos entrenadores que son de natación clásica tienen una base muy sólida lo que entramos es a manejar la parte técnica que se maneja en la natación con aletas y que nosotros vemos con mucha mucho positivismo estos mejoramientos que en algunos países ya se está mostrando y eso sencillamente lo vamos fortaleciendo ya sea a través de charlas en los países a nivel de América o de cada una de las modalidades que quieran ya sea en pruebas de superficie en pruebas de inmersión o en pruebas de vialetas para fortalecer estos aspectos los procesos por categorías tiene algo muy particular y es que la reglamentación internacional no es tan específica en esa modalidad nos habla de unas edades pero que nosotros en Colombia lo que hicimos fue categorizar esas edades y generar una formación técnica para ellos ¿cómo la hemos generado? sencillamente para nosotros es prioritario que los niños manejen adecuadamente la técnica la técnica es la prioridad pero dentro de la prioridad no está en sacar inmediatamente los deportistas que vamos a proyectar ya a nivel mundial no primero la tecnificación del estilo es la prioridad después viene el manejo de los implementos y es una parte muy interesante acá que nosotros hemos implementado en Colombia sabemos por reglamentación cuáles son todas las aletas que se deben usar en Colombia en las categorías infantiles están prohibidas las marcas las marcas ¿por qué están prohibidas? porque nosotros necesitamos es crecimiento y no rendimiento entonces el crecimiento se da cuando le brindamos a todos los deportistas o a los niños o a los padres de familia adquirir unos implementos muy sencillos económicamente y que no sean de alto costo vamos a hablar de unas aletas de en pesos vamos a hablar en pesos que son alrededor de 450 mil pesos y que si compramos una marca X está alrededor de 80 a 120 mil pesos es decir que yo podría comprar 3, 4 vialetas con ese con ese valor entonces buscamos que los niños aprendan con implementos más sencillos más cómodos y de fácil adquisición mientras que los tubos o los snorkel que usamos pues pueden ser de una fabricación muy casera o muy técnica ya importándolos pero hay padres que son muy curiosos o algunos entrenadores que son más curiosos y empiezan a hacer esta implementación nosotros para los niños usamos un snorkel de un diámetro menor al que usamos en las competencias de mayores pero que cuando ya pasan a la categoría mayores empiezan a usar el otro muchos inclusive terminan participando con esos snorkeles que igual es permitido entonces estas categorías cada una lleva un énfasis un trabajo especial y sobre todo nosotros hacemos un trabajo especial en cada categoría de evaluación para medir un estándar de cómo es la técnica de los deportistas entonces la podemos hacer ya sea en trabajo de patada y el estilo libre o crawl o en temas de ondulación entonces tomamos una una muestra de una prueba y medimos a todos los niños como un estándar que es de carácter obligatorio entonces en esa medida nos permite ver cuál deportista con su entrenador va mejorando la técnica de la modalidad deportiva que querramos ver si es en libre o es en ondulación y cada categoría tiene un uso adecuado de sus vialetas Miguel yo te voy a compartir el reglamento de la categoría infantil para que lo puedas compartir con ellos de cómo está la funcionabilidad de cada una de ellas y les puede servir de guía a su país y por qué no tomar esta alternativa en la categoría de F7 a E10 solo usamos temas de vialetas mientras que en la E11 empezamos a usar monoaletas pero son monoaletas de un tamaño técnico de un tamaño para niños no son aletas recortadas de las grandes sino que en el medio hoy conseguimos ese tipo de monoaletas porque lo que queremos es mantener la técnica mantener el cuidado de los niños y la protección de lo que vamos a hacer con esos niños más adelante entonces en este proceso es muy importante el fortalecimiento que vamos haciendo con ellos en cada etapa y hacia donde los vamos direccionando técnicamente en las categorías juveniles bueno ya aquí empiezan a usar los elementos que todos conocemos las monoaletas con flotadores el snorkel dependiendo si es para velocidad para semifondo para fondo los trajes en las categorías infantiles no usamos trajes el vestido normal que usa el niño tampoco usamos caretas obligatoriamente es el que quiera mientras que en estas categorías ya entra todo el reglamento oficial toda la implementación oficial y que estas categorías son donde mostramos el trabajo previo de los infantiles donde vemos su formación y el resultado obviamente de la técnica y del buen desarrollo deportivo que han venido teniendo durante años y ya obviamente en la categoría mayores vamos a buscar son resultados aquí la imagen de uno de nuestros mejores deportistas de América del mundo campeón mundial Mauricio Fernández y que es quien nos ha podido demostrar a través de sus entrenadores de su proceso desde la categoría infantil hasta la categoría mayores o élite que también llamamos y si hacemos una formación adecuada un trabajo adecuado perdón un trabajo adecuado que nos lleve a que estos deportistas a largo plazo sean los mejores del mundo pero son procesos los procesos no los podemos adelantar no podemos pensar que un niño hoy lo tenemos que llevar ya a hacer trabajos de la categoría mayores no cada uno en su etapa debe tener su formación su trabajo y obviamente que en la categoría mayores ya están enfocados en una modalidad en unas pruebas en las cuales ellos van en su rendimiento y entramos a una a una categoría que es muy agradable y es muy especial y es la master y la master tiene la característica especial que a todos nos involucra porque es la gente que le gusta mantenerse entrenando por gusto y otros lo hacen para competir a veces tenemos gente muy buena de muy buenas capacidades pero no le gusta competir y eso es respetable entonces los llevamos en este proceso de pronto al final depende del convencimiento que tengamos nosotros de poderlos llevar a la competencia en cualquiera de estas de estas categorías y que los resultados a nivel internacional son muy bonitos muy especiales y por ejemplo ahora hace más involucró la categoría master a nivel mundial dentro de los eventos mundiales entonces está el evento mundial por país y termina ese evento va el de la categoría master que es algo muy especial eso nunca se hacía se hacían por separado entonces este año por ejemplo para San Andrés terminan las pruebas de la categoría juvenil mayores del mundial por países y arranca el mundial por categorías de clubes de cada uno de los países que quiera participar pero es por clubes es muy importante decirlo porque hay la diferencia en la presentación de ir yo como un representante de Colombia a un mundial a ir representante de Colombia por un club a un mundial entonces teniendo claridad sobre esos aspectos pues nos permite que el siguiente año que es el mundial de piscina en San Andrés estas mismas categorías pueden participar participar en ese mundial y pues va a ser un lindo evento donde todos aquellos que tenemos y les gustan las actividades subacuáticas pues en especial la natación por atletas pueden participar lo importante aquí es que el reglamento se aplica igual no hay algún aspecto que llegue a cambiar en esos eventos y los campeonatos y competencias mundiales que hacemos en SEBAS pues las tenemos en tres grandes grupos el de la categoría A que es todos los campeonatos a nivel mundial que se hacen juvenil y mayores en las dos modalidades sea piscina o sea aguas abiertas y el otro que es el campeonato continental o de zona entonces aquí hacemos en América se hace el Panamericano en Europa se hace el Europeo el Asiático esos son los continentales ya viene la categoría B que ya son por clubes que se hacen dependiendo las categorías o como se haya solicitado el evento entonces asistimos normalmente asistimos a las Copas Mundo a las paradas de Copa Mundo que tenemos usualmente en Europa aquí en América tenemos o hacemos la Coral Spring que es a la que le hemos venido dando un apoyo grandísimo para que los países de América puedan participar y algunos países de Europa participan usualmente nosotros vamos a Europa pero estos eventos son netamente interclubes pero si algún país quiere participar con un equipo de selección lo puede hacer y participa como país y tiene las mismas condiciones pero va en esa categoría de país y es válida su participación y el tema universitario que es entre comillas nuevo pues ha tenido un cambio antes asistíamos al mundial terminaba el mundial e iniciaba el mundial de natación con aletas universitario pero era un evento era un evento por países hoy en día cambió la estrategia y ya a pesar de que voy como país ya no voy solo sino llevo varias universidades representando al país entonces cada universidad puede montar su equipo y hacer partícipe de ese evento universitario que tiene la CEMAS terminado obviamente los mundiales pero ya se generó la división de que no sea terminando el mundial sino separamos esos eventos universitarios de los campeonatos mundiales y será ahora un campeonato mundial universitario a partir del 2022 realizaremos el primer mundial en Italia de universidades ese campeonato mundial lo realizaremos con el apoyo de todos ustedes para que ellos puedan asistir los involucramos porque a muchas a muchos deportistas de universidades por ejemplo aquí en Colombia les reconocen algo de su anualidad de sus pagos y tienen descuentos algunos les dan hasta becas por haber representado la la universidad en este tipo de eventos por lo menos nacionales lo hacen aquí en Colombia y en los internacionales obviamente que así sucede y los de categoría C pues bueno todos los países que hagan su evento federado informan a la confederación mundial el tipo de evento que van a realizar en su país para que aparezcan en la en el calendario del hace más y posiblemente algunos países tienen en cuenta ese evento para asistir entonces aquí en Colombia nosotros dejamos abierta la participación internacional para todos nuestros eventos excepto los juegos deportivos nacionales que se hacen cada cuatro años y que es un evento entre comillas exclusivo solo para Colombia porque es nuestra olimpiada entonces no tienen calidad pues los otros países por las características que presentan pero el resto de eventos que hacemos son invitados entonces son de categoría C a nivel mundial todo el que quiera inscribir su evento lo puede hacer no solo de natación con aletas sino de las diferentes modalidades esto era lo que les explicaba ahora del tema de los campeonatos continentales y mundiales y estos son o bien a nivel mundial juveniles y abierto y lo mismo maneja para los dos eventos tanto en piscina como para aguas abiertas y son convocados únicamente por su país no van por clubes ese tipo de eventos son únicas y exclusivamente por su país aquí en América todavía no hemos empezado a hacer los juveniles como tal es lo que queremos hacer más adelante pero la idea es hacer ese evento panamericano juvenil hacemos el de mayores categoría abierta y digamos que ya como les estaba explicando ahora las copas mundo o la copa la copa mundo de coral spring que la vamos a hacer el próximo año por una estrategia que nos interesa en el calendario y es que vamos a hacer la copa la copa mundo termina la copa mundo en coral spring y viene los war games en Alabama terminan los war games y va el mundial para Colombia entonces son unos eventos escalonados que nos permiten ser más participativos y aprender un poco más entonces aquí es donde invitamos a todos a que si pueden estar en la copa mundo sería excelente porque vamos a aprender un poco de cómo está el movimiento en los clubes a nivel mundial la idea es que los países que van a estar en war games participen en esta copa mundo es decir que sería de mayor alto nivel competitivo y para que puedan asistir y conocer cómo son los war games en actividades subacuáticas en la modalidad de natación con aletas cuál es nuestra ventaja mirar el potencial mirar temas de técnica observar cómo son esos manejos y cuál es la diferencia en cada país en sus técnicas o en sus trabajos eso lo podemos analizar en los war games porque es limitado sólo asisten ocho países en ese evento y la idea es que podamos buscar una forma de cómo integrarnos más en los temas técnicos que hoy se desarrollan en el mundo y obviamente si ya tenemos la posibilidad de asistir a Colombia al mundial pues obviamente esperamos que tengamos mucha asistencia y que hoy en día podamos observar el resultado que venimos haciendo en América por eso es muy importante que todos ustedes que están en sus países puedan pensar desde ya en conformar sus procesos a selecciones de cada país para asistir ya sea al mundial de aguas abiertas o al mundial de Cali el otro año war games recuerden que tiene una característica especial es que hay que clasificar en el evento mundial anterior a ese desarrollo de los war games ese evento va a ser el campeonato mundial de Rusia y que ese campeonato mundial de Rusia clasifica los ocho mejores de las pruebas que están definidas para war games son los únicos que pueden participar en ese evento el país se detiene unos cupos y la CEMAS también puede decir que invita algunos países pero son exclusivos una exclusividad que tiene CEMAS de hacer esa invitación a través de la comisión TEMAS obviamente que cada país desarrolla sus campeonatos nacionales ¿cierto? y cada país en sus campeonatos nacionales pues tiene unas estructuras diferentes yo hablo en Colombia tenemos tres tipos de eventos nacionales tenemos uno que es Interligas Interligas significa que son los mejores de los clubes que representan a su departamento en este caso para cada país digamos lo que puede ser su región entonces Bogotá Bogotá tiene seis clubes de los seis clubes van los mejores deportistas a representar a Bogotá y así cada uno de los departamentos de Colombia y se hace en categoría o abierta o juvenil y mayores abierta hay esas dos opciones o solo abierto tenemos el evento Interclubes por categorías entonces va la juvenil a la juvenil B, C y D mayores y máster o hacemos un campeonato que es abierto juvenil abierto mayores y máster abierto entonces ese tipo de eventos son regulaciones particulares de cada país dependiendo su población dependiendo sus necesidades técnicas y sus orientaciones que tengan a nivel internacional que les permite organizar el tipo de eventos los World Games es el evento olímpico de nosotros es nuestro máximo evento y es al que todos los países buscan participar este evento tiene un privilegio y el privilegio es que son solo 8 países los invitados porque hay unas restricciones a nivel mundial de estos World Games que es el evento de los deportes no olímpicos pero nosotros como confederación mundial hacemos parte del comité olímpico y se han generado estas modalidades o estos juegos para todas esas modalidades que no están en el ciclo olímpico entonces somos los deportes entre comillas no olímpicos pero que tenemos nuestra olimpiada y esa olimpiada pues seguramente es un privilegio del cual me siento honrado de país de poder asistir a estos eventos gracias al buen nivel que tiene Colombia y que hemos podido tener un equipo completo porque hemos logrado clasificar nuestro relevo masculino y femenino al poderlo clasificar obviamente tenemos mayores posibilidades más las pruebas individuales de nuestros deportistas entonces ese debe ser un objetivo de todos ustedes en América para los próximos World Games como llevo mi equipo o como llevo mi deportista para que esté presente y tenga esa posibilidad de estar en ese gran evento mundial que como lo sabemos es cada cuatro años al año siguiente de los juegos olímpicos y que digamos es el de mayor nivel en el mundo para nuestra actividad y después de World Games vienen nuestros eventos continentales que hoy estamos del ciclo olímpico y que en América hemos venido trabajando y es hoy somos parte de los juegos de mar y playa a nivel de bolivarianos y ahí estamos y somos partícipes de esa modalidad porque permite el crecimiento de esos países que conforman en esa área pero ya tuvimos la posibilidad de entrar y crecer un poco más y es entrar a los juegos centroamericanos y del Caribe esto que genera que haya una población mayor que hayan más países participantes que donde no hay no hay federaciones por lo menos haya una asociación y puedan empezar a participar por los diferentes países y después de esto pues obviamente ya vamos a entrar a los juegos suramericanos de mar y playa entonces si hablamos de suramérica pues es donde tenemos un mayor potencial porque casi tenemos la mayoría de países practicando esta modalidad y va a generar un aspecto competitivo muy importante Colombia tiene por estrategia en este tipo de eventos participar solo con un deportista por prueba para brindar la posibilidad a los otros países de entrar dentro del desarrollo del resultado deportivo porque es lo que cada país necesita mostrar porque es lo que cada comité olímpico evalúa a su federación de acuerdo a sus resultados entonces dentro de nuestra estrategia que la deben conocer todos la deben conocer todos es que Colombia solo participa con un deportista en estos deportes el campeonato panamericano de natación con atletas en piscina el campeonato panamericano de aguas abiertas y los juegos bolivarianos centroamericanos y suramericanos Colombia solo participa con un deportista por prueba para que ustedes como países tengan un mejor desarrollo y tengan que mostrar obviamente en ese trabajo y los juegos universitarios que han venido creciendo y podemos entrar a AFISU que es la organización internacional de universidades pues tener esa posibilidad para nosotros ha sido muy importante entrar en el entorno universitario permite que nuestros deportistas no los perdamos cuando están solo en la parte del colegio y pasan a la universidad y usualmente los perdemos no, lo que queremos es recuperarlos y los recuperamos y los podemos mantener cuando les proyectamos el evento universitario a nivel internacional les hablaba ahora ustedes muy claro de lo que si debemos hacer en estos campeonatos continentales y es el crecimiento y porque el crecimiento porque en la medida que nosotros podamos fortalecer este evento vamos a buscar el mismo potencial que tiene Europa entonces no necesitaremos ir tanto a Europa sino generar más eventos en América de tipo América por el resultado por el desarrollo pero depende de nosotros como entrenadores que ayudemos a crecer nuestras federaciones a nuestros clubes a nuestros deportistas para que se metan en ese contexto de lo que es crecer de lo que es estar en el ámbito de América y poderlo desarrollar adecuadamente nosotros en Colombia hemos tratado de mantener una actividad permanente de eventos internacionales con dos fines uno porque para Colombia mostrarle a Colombia como es nuestro deporte y como hemos venido mejorando pero también pensando en América como hemos evolucionado como hemos podido progresar y los eventos que se han podido realizar hoy en América al día de hoy pues el primer mundial que pudimos traer de piscina en el 98 en San Andrés el de aguas abiertas que fue algo de los eventos más bonitos que se han organizado en aguas calientes el mundial juvenil que fue un excelente mundial y el de Neiva y pues he tenido la oportunidad el agrado y el orgullo de estar en los cuatro eventos en el primero estuve como parte de uno de los entrenadores de selección Colombia en el segundo también en el tercero con deportistas muy destacados y medallistas y obviamente que Neiva nos permitió mostrar un equipo que hoy muchos de esos deportistas son figuras internacionales y entonces el trabajo que hemos venido haciendo para América ha sido este donde traigamos eventos internacionales para que ustedes como América les quede más entre comillas económico participar sea de mejor alcance y que las posibilidades son muchísimo mayores de participación entonces les decía ahora el campeonato mundial en San Andrés que será por países juveniles y mayores y tendremos el mundial de aguas abiertas para la categoría máster la copa mundo de Coral Spring World Games en Estados Unidos les explicaba cómo íbamos a hacer ese proceso el campeonato mundial de Cali de mayores en piscina el campeonato máster de piscina en Colombia y esperamos para el 2024 hacer la copa mundo universitaria en la ciudad de Manizales entonces sería la segunda la primera como ya les dije va a ser en Italia el 2022 2024 sería en Colombia y a eso tenemos que llegar ya después no queremos ver solo las banderas de Colombia queremos ver la bandera de Argentina de Brasil de Chile de Venezuela de México porque nosotros como Colombia nuestro interés es agrupar a nuestros países en América para brindarles esa oportunidad pero después queremos que esos países de América le brinden la oportunidad a Colombia de asistir a sus países y poder participar con los mejores deportistas pero también con los mejores resultados que ustedes mismos van a generar en sus países nosotros tenemos unos objetivos y una proyección en América muy importante y cuál es que queremos que a través del trabajo que venimos haciendo mancomunadamente es obviamente esa capacitación mantener una formación continuada que la hemos venido proyectando a través de Exportal Sur de SEMAS América de los países del área América que cada uno ha venido aportando diferentes aspectos para ese crecimiento y que la formación que hoy tenemos para nuestros entrenadores se vea fortalecida en el conocimiento en la actualización de cada una de las modalidades de las técnicas de la implementación y que eso nos puede llevar a nosotros a ser un potencial mundial muy grande y que también tenemos como América que mostrar nuestro deporte se fortalece en la medida que hagamos participación internacional ahora pueden venir a Colombia a todos los eventos que quieran pero también podemos ir a Europa y participar en todos los eventos no tenemos una restricción todo lo contrario siempre nos abren las puertas para que podamos realizar esos eventos podamos participar en esos eventos internacionales pero que también debemos ser consecuentes en una programación escalonada a donde queremos llegar todos ustedes como entrenadores hacen un plan de entrenamiento para los deportistas pues aquí podemos hacer un plan de entrenamiento para escalonar necesariamente a donde queremos y como lo podemos desarrollar y obviamente que ese trabajo entre federaciones se ve impactado en la medida que solicitemos ese apoyo muchos quieren pero no lo piden y pues no es fácil que alguien esté ofreciendo algo que no le estén pidiendo pero si lo piden por el lado de Colombia pues siempre seremos abiertos a esos aspectos hay países donde estamos buscando ingresar ya sea porque algunos de sus entrenadores se fueron para ese país o porque hay ya personas de esos países allá y conocen la modalidad y quieren ingresar y empezar a crecer pues ese es el momento ideal para a través de unas asociaciones no inicialmente tendrían que ser federaciones después las montan pero si las asociaciones que son reconocidas por la CEMAS para poder participar y representar a uno de los países entonces tenemos mucho por trabajar tenemos mucho por hacer por seguir aprendiendo desde el portal sub ustedes pueden ingresar a la página encontrar algunos algunos trabajos pueden entrar al Facebook de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas FEDECAS encuentran muchas capacitaciones que hemos realizado las hemos dejado en el portal para que las puedan ver las puedan desarrollar y que son muy importantes para el desarrollo del entrenamiento deportivo en América son ustedes realmente los que hacen que crezca el deporte son los que hacen que crezca esto y que lo podamos llevar a unos grandes momentos del desarrollo y las capacitaciones pues obviamente es lo más importante que podemos hacer y yo quiero hablar un poquito muy corto de lo que hicimos nosotros por ejemplo este año y que fue poder concentrar casi todo el país en una región para evaluar deportistas reunirnos con los entrenadores mirar que estamos haciendo yo entreno con un grupo de deportistas que antes no trabajaba que son de otra región miro la técnica aprendo de ellos muestro a lo otro el deportista pregunta se le orienta al entrenador se le indica cuál es el camino se reúnen todos hacemos una conjugación de conocimientos que nos permita un entorno único para desarrollar el deporte de la mejor forma en cada país yo con esto espero no haberme ampliado mucho Miguel quiero buscar ese mejor aporte para todos en América lo que yo pueda hacer como entrenador estoy dispuesto pues a brindarles su apoyo al igual que estoy yo tenemos una una serie de entrenadores aquí en Colombia que también les pueden brindar ese apoyo está Fabio Delgado está Francisco Méndez Aymeral Boleda Gustavo Álvarez entre otros entrenadores me disculparán ellos que no los nombre pero son de primera línea y que con ellos también pueden tener la mayor cantidad de conocimientos que ustedes puedan adquirir a través de nosotros y si no es a través de nosotros a nivel internacional también pueden ir a otros países y obtener esos conocimientos gracias William por la presentación y bueno creo que bastante completa y resumida también a la vez para que pongamos en contexto ¿no? todo el espectro de actividades en las que nosotros como entrenadores podemos desarrollarnos como él lo comentas desde las categorías infantiles pensando en el alto rendimiento o ofreciendo también esta modalidad para población máster como actividad física para la salud todo eso nos ayuda a crecer ¿no? no solamente pensar en los campeonatos internacionales que obviamente es el objetivo quizás de las federaciones y de nosotros como organización en América de ser más América pero también que mientras más personas se sumen a la actividad independientemente que sean competidores o no pues nos van a ayudar a que la disciplina se conozca y vaya creciendo ¿no? vamos a dar aquí espacio para algunas preguntas que ya han hecho por el chat igualmente pueden hacerla podemos estar acá 20 minutos 10, 15 minutos más 20 minutos más hasta las 12 12 y 10 de Venezuela 11 y 10 allá en Colombia y tenemos una pregunta y aprovecho el saludo acá también vamos a leer algunas preguntas que están en el chat y luego también si quieren algún comentario puntual con su micrófono pues también pueden pedir el derecho de palabra y le abrimos el micrófono mandamos un saludo aquí al presidente de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas que nos envía la pregunta que si ir a competir como miembro de un club perteneciente a México en este caso se necesita el aval de su federación Sí Miguel es muy importante que todos tengamos claro que si yo quiero participar en cualquier país así sea un evento de interclubes siempre tenemos que tener el aval de nuestra federación en América tenemos algo ya definido entre las federaciones y es que si un deportista o un club quiere participar en otro país son bienvenidos pero siempre tienen que llegar con el aval de su federación para poder participar sin ningún problema Ok voy a leer también aquí preguntas que hacen que nos han hecho por el chat en YouTube pregunta María Pinto que si el equipamiento para las categorías máster es el mismo que para las categorías juveniles y mayores Sí efectivamente es el mismo no tiene ninguna diferenciación lo importante es que desde que lo manejen no hay ningún problema hay que mirar también la categoría ¿no? porque si vamos a hablar de las edades ya 50 y 60 inclusive en adelante usar unos implementos demasiado técnicos pues no es lo ideal ¿no? entonces digamos que ahí podemos seguir usando las aletas planas que son muy fácil su adquisición y su manejo entonces técnicamente sería lo ideal igual yo quería acotar allí Will que lo leí en el último reglamento en español que tú me enviaste por cierto también podemos compartir a todos y creo que también lo pudiésemos publicar en la página de CEMAS América porque no está es que para la categoría máster creo que ya está inclusive especificado que si un deportista no maneja el tubo respirador o el snorkel puede ser opcional que no está ya digamos que obligatorio para las categorías máster inclusive la salida también no tiene que ser desde el taco de salida sino puede hacerlo desde dentro del agua siempre que esté en contacto con la pared eso creo que es una nueva regulación no sé si de este año o del año pasado en el reglamento de la CEMAS de acuerdo Miguel si es así pero obviamente claro depende también la edad es muy importante tener eso claro porque si vamos a hablar de uno de 45 55 pues técnicamente lo que están es perdiendo tiempo a la hora de la competencia pero si son personas que ya tienen la parte dinámica y el conocimiento lo pueden hacer desde arriba ya hay casos especiales que se pueden manejar el reglamento lo permite como lo dice Miguel y que es muy importante que todos mantengamos al día el conocimiento del reglamento perfecto aquí pregunta también Clario Viedo la fecha del mundial de Cali 2022 y si ya tiene la fecha exacta el mes por lo menos para tenerlo ya en cuenta si eso es para el mes de julio ya ahorita te puedo dar la fecha semestra aquí un poco pero si ya está definida porque es 10 días después de los World Games exactamente ok si bueno el mes de julio de todas formas en el calendario de las semanas américa y de las semanas está publicado ya también la fecha exacta otra pregunta que hicieron por el chat de youtube Gabriel Graviel Angulo es Graviel Gabriel o Graviel Angulo pregunta y ya tú lo respondiste de todas formas lo vuelvo a comentar aquí por si alguien llegó tarde los eventos de natación con baletas están incluidos en los Juegos Nacionales de Colombia sí es el tercer deporte que más medallas da en Colombia y es el deporte en las regiones que más le prestan atención por el volumen de medallas para los próximos Juegos van a ser 37 medallas de oro en disputa y que obviamente es a lo que todo el mundo en las regiones le apunta a este tipo de deportes por ese potencial de medallas entonces las regiones como Bogotá como Valle que son las de mayor afluencia deportiva y que siempre con Antioquia son las regiones que disputan el primer lugar pues las actividades subacuáticas en esas regiones son estratégicas en ese proceso llevamos desde el año 88 participando en Juegos Nacionales y como lo comentamos una vez que en un conversatorio que tuvimos una entrevista que tuvimos el año pasado creo que que esa inclusión de la natación con aletas en los Juegos Nacionales en Colombia es lo que le ha dado también el impulso y el crecimiento para que para que siga pues cada región eso compitiendo a nivel nacional y obviamente eso le da la proyección a nivel internacional que han tenido a lo largo de todos estos años otra pregunta otra pregunta que nos hacen por acá Claudia Marangoni que manda saludos desde la Patagonia Argentina en agua ahí bien bien cálida seguramente ella pregunta adquirir el traje de baño reglamentario es muy costoso se puede competir con un traje de baño cualquiera específicamente para la categoría máster hola Claudia si no hay problema no es no es una obligación el reglamento te permite usar un traje normal si normal es un traje en las mujeres un vestido de baño normal no no puede ser bicicletero sino el que vemos normalmente de entrenamiento y para los hombres una pantaloneta normal sencilla pueden participar con ese tipo de implementos el otro es un tema muy técnico que ya cada deportista o cada país decide del uso o no el uso conveniente o no del traje tú tienes razón es uno de los elementos muy costosos y que no todos les queda fácil adquirirlo pero yo siempre he sido de la idea que al inicio no se necesita ¿si? con el tiempo la evolución es la que te obliga a tenerlo pero al comienzo no es algo obligatorio correcto y para el tema de aguas abiertas sobre todo en las aguas frías de la Patagonia ya en Argentina en las aguas de Chile también que lo han preguntado también en algunas capacitaciones que hemos hecho es obligatorio el uso de un traje de neopreno de un traje isotérmico para aguas menores de 14 grados esos trajes no tienen reglamentación son trajes de buceo normal que te permita protegerte del frío están permitidos siempre y cuando sean aguas abiertas y en esas bajosas temperaturas ya si es mayor de 14 grados si vas a usar un traje tiene que ser un traje homologado por la SEMA si de acuerdo Miguel y aquí lo importante es en aguas abiertas es la comodidad del deportista ¿si? porque a veces pueden usar un traje neopreno de un calibre muy grueso y pues no va a estar cómodo lo puede proteger del frío estamos de acuerdo pero técnicamente no va a tener un buen desplazamiento entonces hay que pensar en las dos condiciones para que este deportista lo pueda desarrollar inclusive en San Andrés que son aguas muy cálidas pueden usar los trajes no hay problema pero hay que saber qué tipo de trajes van a usar porque al final lo que puede causar es una deshidratación en el deportista correcto pregunta Jairo desde Brasil que también lo comentó en uno de los foros de una de nuestras capacitaciones que sin natación con boletas se puede usar el dry snorkel o el snorkel seco no sé específicamente Jairo a qué te refieres con este tipo de snorkel si tienes algún modelo ahí o lo puedes comentar de voz a qué te refieres con snorkel seco me imagino ahí puedes habilitar tu micrófono si quieres buenos días saludos a todos aquí en Brasil yo no encontré el snorkel úmido solo el dry el snorkel seco por eso que yo pergunto si puede usar ese o si hay un padrón snorkel seco te refieres a los que tienen una válvula arriba para que no se le meta el agua si tengo una válvula abajo ok Willa si quieres comento sobre eso ok hola Jairo cómo estás bien mira los snorkel que se usan para buceo solo sirven para el tema de rugby subacuático y hockey pero para las competencias de natación con aletas no son permitidos hay unos snorkel inclusive frontales de marca que tienen una válvula en la parte inferior y tampoco son permitidos podemos usarlos para entrenar cierto pero a la hora de la competencia no son válidos no son permitidos por lo tanto tienen que usar los que están en el reglamento el reglamento los dice lo muestra y son muy sencillos no tienen nada extraordinario sino sencillamente es la facilidad la comodidad que permite para el deportista gracias espero que haya quedado respondida la pregunta de todas formas igualmente voy a compartir contigo la imagen en el reglamento exactamente donde están las especificaciones de los snorkel o tubos respiradores y justamente también en youtube pregunta Griselda Palacio que snorkel frontal está homologado por la SEMAS para Másteres el mismo snorkel que está homologado que está permitido para las otras categorías si Miguel el snorkel es estándar voy a buscarles aquí una imagen pero el snorkel es estándar infantiles juveniles mayores máster es único allí Virginia está mostrando uno Virginia muéstralo allí para hacer ese tipo de snorkel que está mostrando Virginia que es el que comenta William que tiene una válvula no son permitidos para competir correcto eso lo podemos usar para entrenar son los que se consiguen actualmente en el mercado de diferentes marcas hay una marca Speedo Finis pero no no son los que están permitidos ahí William estaba mostrando entonces ahora el implemento lo que es el snorkel y la careta William si quieres comentar un poquito allí sobre eso si mira estos son los snorkel bueno aquí no tengo digamos que este es el clásico el clásico los de competencia de velocidad es un poco más parado más vertical y los de fondo o aguas abiertas tienen aquí una leve curvatura si pero esta parte es estándar y aquí pueden llevar boquilla si lo desean usualmente en rendimiento nadie usa boquilla lo usan aquí con un neopreno o usan cinta aislante la que usan para el cableado es lo que le ponen los deportistas o ponen algún algo que les permita ser cómodo para la mordida y aquí lleva un caucho o un protector igual que el de las gafas muy parecido más grueso que va obviamente hacia la cabeza y esta parte es la que va en la frente como lo conocemos en los snorkeles que estaba mostrando ahora nuestra compañera y que es más o menos de este tipo de caucho estas son caretas quienes las quieren usar para la modalidad de natación muchos las usan para todas las pruebas y también vienen numeradas depende el tamaño de la cara y el color que le guste al deportista perfecto de todas formas también estamos preparando vamos a preparar en próximas semanas también una especie también de conversatorio o charla conferencia con un distribuidor de equipo que ha sido nadador con aletas también de selección Colombia está actualmente residenciado en Estados Unidos Diego León Rodríguez que es el organizador de la Copa del Mundo en Coral Springs él está pues trabajando en un proyecto también de bueno hace muchos años trabajando trayendo equipaciones para América y vamos a tratar de hacer un conversatorio con él una presentación para que también él nos explica un poco ciertas diferencias entre los modelos de monoleta de snorkel de visores de tanques todos estos implementos que utilizamos en la natación con aletas que obviamente son desconocidos para muchos entrenadores de natación porque quizás los que trabajamos para la parte de enseñanza y de entrenamiento no son exactamente los que son homologados para las competencias de la SEMA entonces puede ser que tengamos un snorkel frontal pero que pensemos que nos va a servir para competir pero que no está reglamentado entonces es importante que también tengamos bien claros esos aspectos pregunta Juan Ramírez ya nos quedan unos cinco minuticos para no quitarles más tiempo y sobre todo a Wires también por su disposición de estar acá sabemos que tiene mucho compromiso con la federación pero bueno tenemos aquí un par de preguntas más por acá por Zoom pregunta Juan Ramírez ¿cómo va la lucha de las actividades subacuáticas para entrar a los Juegos Olímpicos? Bueno yo creo que nosotros en este momento venimos trabajando en SEMA internacional sobre ese proceso no es fácil no es fácil porque de todos modos nosotros somos una competencia fuerte de natación somos un atractivo muy importante entonces se está mirando los procesos de cómo llegar allá pero en esto aquí viene la importancia de nosotros que América sea más fuerte en natación con aletas nosotros si queremos estar en ese en ese entorno olímpico tenemos que ser más participativos en América entonces se dan cuenta y conocen Europa Asia que son unas poblaciones muy grandes y a ese nivel tenemos que llegar en América entonces el crecimiento de nosotros en América es importante para que sirva de apoyo al fortalecimiento del ingreso de la natación con aletas en los Juegos Olímpicos tuvimos la opción de la FNEA bueno jugamos con otros deportes que también quieren ingresar y que seguiremos en nuestra lucha porque es parte de lo que queremos hacer pero sí recae parte de la responsabilidad América demostrar que en América el desarrollo ha sido muy funcional y ha sido en una forma paulatina y crecientemente el desarrollo en cada uno de los países que hoy están afiliados a la Confederación Mundial excelente bueno y obviamente para llegar ahí también tenemos que pensar que para llegar a los Juegos Olímpicos tenemos que llegar primero nosotros a unos Juegos Panamericanos también en el continente entonces de ahí radica la importancia de que de que se haga los World Games en Estados Unidos se sume Canadá México que bueno que tienen muchos años también trabajando con la modalidad en Norteamérica en todos los países centroamericanos seguir trabajando en Sudamérica para luego tener esa posibilidad de entrar a los Juegos Panamericanos primero quizás como deporte de exhibición como ya lo hizo una vez la natación con boleta en los Juegos de Europa en Azerbaiyán en el año 2015 y como está también en diferentes eventos en Asia en los Juegos del sureste asiático hay diferentes regiones que tienen ya incorporada esta modalidad y que bueno cuando vayamos sumando pues armando como ese rompecabezas en los continentes donde ya estemos participando en nuestros Juegos del ciclo olímpico podamos aspirar a ese evento pues la próxima cita en París 2024 no estamos incluidos luego queda viene Los Ángeles en el 2028 y bueno quizás hacer un trabajo desde las federaciones en la parte de dirigencia pero como dice William de nosotros como entrenadores y como masificadores y promotores de la disciplina pues tratar de que esto vaya creciendo en cada uno de nuestros países un par de preguntas más William para ir cerrando pregunta Claudia también desde Argentina que en Argentina no se consiguen los snorkels homologados que si en Colombia cuando vayan a competir se pueden adquirir antes de la competencia Claudia sí claro y yo decía algo al comienzo estos son snorkeles que se pueden hacer muy fácil en cada país si ustedes tienen una muestra con esa muestra les sirve para desarrollarlos en el país no tienen un tema tan técnico tan avanzado que si no salen de una máquina especial pues no sirven no eso sale depende del país porque son calibres diferentes pero los tubos de electricidad del diámetro que usualmente se maneja el estándar ese tubo sirve hay que aprender a hacer la curvatura que en esos snorkeles se requiere cierto y hay algunos algunas personas más inquietas y hacen las laminillas donde va incrustado el snorkel lamentablemente no tengo uno acá pero no es nada complicado hacer la presentación o el manejo de ese snorkel esta curvatura es la que debemos tener en cuenta y esta que es un poco más protuberante pero que el diámetro de este borde a este sea mínimo perdón máximo de 48 ¿listo? porque esa es la medida reglamentaria entonces ya va de acuerdo a lo que podamos generar en cada país por eso los invitaba que podíamos hacerlos nosotros mismos cierto este caucho les voy a contar de donde sale muy fácil y super económico del neumático de las llantas de los carros ustedes pueden sacar las tiras y esas mismas inclusive sirven para las gafas de natación y duran muchísimo más son de mejor calidad aunque no lo crean pues son muy funcionales y ya es esta parte que debe ser algo especial una laminilla que ya la pueden hacer a través de las personas que hacen las puertas en los países los que trabajan con metal pues las generan y no salen nada costosas entonces yo siempre he dicho que la creatividad de nosotros en América es muy grande y nosotros como entrenadores tenemos que llegar a esa creatividad que nos permita realizar esos elementos y que son de fácil adquisición y podemos bajar el costo en un porcentaje muy pero muy alto ya la otra parte es muy comercial pero al final el que se dedique a hacerlos pues pasa a ser algo comercial para esa persona y se los van a estar solicitando permanentemente correcto aquí en Venezuela tuvimos también algunas personas que lo estuvieron desarrollando y obviamente mucho más económico y más accesible y esperar que llegaran de Europa ya la última preguntita que es una pregunta interesante una pregunta más técnica quizás nos hemos centrado un poco en este conversatorio más en la parte de contexto de reglamento de competencia del marco de nuestro deporte de equipo bueno por ahí se han ido las preguntas pero hay una pregunta que es interesante que nos hace Ángela Jiménez de Ecuador y ella pregunta si hay diferencias en la posición de la cabeza en una prueba de 50 metros con vialetas y 400 metros con vialetas y lo mismo para las pruebas de superficie esa es una pregunta la diferencia en la posición de la cabeza del cuerpo en estas pruebas de 50 y 400 vialetas y superficie y hay otra pregunta que si hay fechas para próximos cursos de jueces en América bueno la técnica voy a colocar aquí una laminilla ahí nos está pidiendo la palabra Juan de México después que respondas allí le abrimos micrófono que quiere seguramente dar un saludo el presidente de la Federación Mexicana también que está con nosotros pero te doy la palabra esta imagen nos muestra la posición ideal cierto de como debemos y para cualquiera de los estilos de las pruebas 50 a 400 va a ser la misma cierto lo que va a cambiar es la frecuencia de la patada y la tracción de la abrazada eso es lo que va a cambiar en lo que vayamos a desarrollar en la técnica del estilo porque lo que vamos a hacer es netamente nadar libre más fácil porque el snorkel es el que me permite mejorar la técnica y ubicarme mejor en la proyección del estilo para avanzar obviamente hacia adelante la posición si tú bajas mucho la cabeza pues puedes encontrar que al bajarla demasiado le entre agua al snorkel y vas a tener problemas si la tienes de esta forma te permite observar hacia adelante si y poder respirar tranquilamente sin que se llegue a filtrar el agua dentro del tubo y obviamente la tracción de la abrazada pues va a ser más efectiva porque ya no es como en natación clásica que tú tienes que dar mucha abrazada no aquí lo que haces es mejorar y hacer una mejor tracción de la abrazada y usar más la frecuencia de la patada entonces sin importar la distancia la posición de la cabeza es muy importante mientras que si lo usamos con monoaleta la posición cambia totalmente ya sea para apnea ya sea para inmersión o ya sea para las pruebas de superficie que vayas a desarrollar ¿por qué? porque en las de superficie el tipo de snorkel te hace cambiar la posición de la cabeza si vas con tanque tienes que llevar el tanque de acuerdo a la posición que tú llevas con el tanque no sé si estoy mostrando la de inmersión Miguel que no veo sí ok entonces mira aquí esto este tanque está muy parado pero mira la posición que lleva la nadadora esa es la ideal esta es muy cerrada esta es muy abierta pero la diferencia también son los tanques este es un tanque chino este es un tanque coreano yo puedo decir que es americano porque esta punta negra es un material es un material puesto sobre el tanque chato o plano que conocemos pero son dos posiciones diferentes y depende dependiendo de el tamaño del tanque la posición del cuerpo es muy importante de cómo llevarlo el tanque y la posición de la cabeza mientras que si miramos en apnea mira la posición que lleva ¿sí? otros meten todavía muchísimo más la cabeza pero inclinan un poco más la posición de las manos en la prueba gracias gracias William bueno vamos a dar la palabra a Juan a nuestro amigo Juan Gómez o Manuel ¿cómo estás? ¿ya puedes abrir tu audio allí? sí buenos días ¿ya me escuchan? sí perfecto perfecto pues muchísimas gracias presidente William muchas gracias Miguel por este apoyo por estas aportaciones que siempre han venido dando no paremos la marcha sigamos adelante y valdría la pena poner un calendario de las próximas actividades tanto de Colombia como Venezuela como Semazón América para comenzarlas a difundir porque hay mucha gente todavía con inquietudes de seguir aprendiendo seguir aprendiendo de los especialistas como ustedes y bueno vamos a seguirle dando para adelante presidente Juan qué gusto verlo un saludo muy especial sí presidente estamos estamos pendientes de sacar un cronograma de lo que vamos a desarrollar esta parte del año así un poco que si arrancamos que no arrancamos esperamos hacerlo alguno me preguntaba por las capacitaciones de juzgamiento queremos volverlas a retomar obviamente queremos que cuando sean los eventos internacionales que vengan a capacitarse por ejemplo para el mundial de San Andrés nosotros tenemos previsto que se haga esa capacitación serán bienvenidos aquellos jueces internacionales o que quieran aprender estar en ese evento en la capacitación la va a ser el señor Manuel Castro Casal es el miembro de la comisión técnica de la Semaz juez internacional por su nombre obviamente es español que facilita que no tengan dificultades por la traducción y ser más preciso en los conocimientos y conceptos de lo que se vaya a tratar muchas gracias felicidades nuevamente con gusto presidente igualmente gracias Juan bueno gracias William aquí mando saludos también el profesor Carlos Manuel Mosquera desde Popayán Colombia siempre presente y pendiente de todas estas capacitaciones y bueno ya para ir terminando una vez más agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy por su participación este video tenemos lo tenemos disponible también en el canal del portal sub quería también recordarles William que el año pasado se hizo un ciclo de capacitaciones por Semazona América entre los meses de abril y mayo si mal no recuerdo y todas esas capacitaciones todos esos videos están disponibles sin ninguna restricción de forma gratuita en la página de Semazona América Semazona América punto org ahí van a conseguir capacitaciones de jueces capacitaciones de entrenadores que se hicieron el año pasado tienen la posibilidad también de certificarlas también pagando un pequeño costo por la certificación y bueno seguimos trabajando en este tipo de actividades darle las gracias también que se me pasó al principio al presidente de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas a nuestro amigo Oscar Ruiz Cuyán que nos acompañó en la primera actividad de esta capacitación con la Inca de Caracas en la introducción a las actividades subacuáticas y nuevamente pues a todos los presidentes de las federaciones que siempre nos han acompañado y nos han respaldado para seguir este trabajo darle las gracias también al Instituto Inca de Caracas por facilitar este espacio y seguir pues trabajando en las actividades subacuáticas a su coordinador de formación Roberto Muñoz que tiene unos algunos problemas técnicos allí con el con el internet pero ha estado presente acá pues muy pendiente de todo esto dispuesto a seguir colaborando para desarrollar nuestras actividades subacuáticas no sé si puedes hablar dar ahí un mensaje Roberto para ir cerrando y después darle la palabra a William si como no me escuchas si perfecto buenísimo no gracias presidente William por su participación ha sido un privilegio tenernos en esta en esta videoconferencia que es súper interesante aquí en Inca gracias Miguel a todos los que se conectaron aquí en Inca de Caracas estamos a la orden para apoyar siempre a las actividades subacuáticas esperamos pronto tener nuestro club aquí en Inca Caracas apoyado por Miguel por los compañeros entrenadores para formar nuestro propio club y acompañado en todas esas actividades me comprometo en ello gracias Miguel gracias presidente William muchas gracias gracias Roberto si quieren allí los que tienen su cámara cerrada si quieren la que la activan allí la abren para hacer una fotito final acá como como siempre para que quede ahí en constancia que estuvieron por acá también en el video en la grabación mientras le damos entonces la palabra final a William para su despedida una vez más William agradecerte por por el apoyo no solamente el día de hoy sino bueno durante todos estos años no solamente como presidente sino pues desde que nos conocemos ya hace casi 20 años en las actividades subacuáticas desde la primera visita que tuvimos nosotros por allá por Bogotá en el año 2003 si mal no recuerdo eh agradecerte nuevamente pues bueno tu mensaje de despedida y tu tu saludo pues para todos los que se encuentran viendo esta este conversatorio el día de hoy Miguel primero que todo agradecerle a a Roberto Muñoz de la Universidad Inca de Caracas que para nosotros es muy importante estos espacios a don Martín también de la universidad agradecerle que han estado muy interesados en que las actividades subacuáticas tengan parte de su formación y que para América también es muy importante ese crecimiento a cada uno de los participantes de los presidentes de los asistentes de Chile de Argentina obviamente de Venezuela de México de bueno obviamente de Colombia si se me escapa alguno me disculpan pero quiero agradecerles la asistencia y que a través de Miguel y de esta página hemos querido promocionar más las actividades subacuáticas vamos haciendo énfasis en cada modalidad en cada aspecto ya técnico en lo que se requiere de las diferentes de las diferentes modalidades y que en la natación con aletas pues que es muy grande también queremos ir creciendo y específicamente ir dando esos aportes Miguel Colombia y la federación es de puertas abiertas para toda América y estamos al servicio de ustedes gracias William bueno para ahí todos allí una señal de ok para la foto final ok 3 2 ok listo bueno muchas gracias a todos nuevamente William gracias a todos por su participación bueno estamos a la orden ya saben donde nos pueden contactar a través de exportalsub.net exportalsub.org la SEMA Zona América la Federación Colombiana la Federación Venezolana pues cada una de nuestras federaciones están abiertas para que en cada uno de sus países puedan acercarse y seguir trabajando para que crezcan nuestras actividades subacuáticas gracias a todos nuevamente por su participación que tengan feliz día buen provecho y nos vemos la próxima vez saludos gracias a todos y nos vemos la próxima vez